Vale, esta es la sala privada que he puesto en los comentarios pero que yo he puesto un montón de... El que cuando subió el vídeo ya se fue de la sala y luego puse otra y luego la otra se fue y ahora es este y lo escribí mal porque me faltó la E y ahora lo volví a enviar. Yo me parto de la divisa, parece que no soy inteligente, que soy como un sí, parece que no estudio. Bueno, cuando se unan empieza el vídeo. Y que os pareceréis en pantalla. Vale, vale, me voy a disfrazar. A ver, me voy a poner el verde. No, me voy a poner el ronjo. Me voy a poner este. Esto parece que soy un número. O esto. No, me pondré este. Mascota. Y este. No, este. Mi hijo. Y me pondré. Y me pondré. Este parece. Este será mi skin. Me pondré. Bueno, la dificultad de aquí. Pondré así de normal. A ver, la velocidad normal. Las tareas normal. Todo normal. Porque no quiero ponerlo muy difícil. Así que lo pongo todo normal. Vale, parece que no me han dejado. Que no, que me han quitado. El grupo se fue porque se ha pasado el tiempo y nada se unió. Bueno, nadie se unió y entonces me voy a unir a otras partidas públicas. Y el otro día vamos a jugar juntos. Y parece que llegó el momento de enseñarles cuál es mi cara. Bueno, a ver si me sale la cara. Bueno, no me confío. A ver, ya vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola, otra vez impostor. ¿Son los hacks o qué? Los hacks te dejan ser impostor. Pero a mí no me funciona bien. Esto se va como un lag. Esto hace lag. ¿Qué hacen? Que tocan el botón. Que tocan el botón sin saber. Esto se me embudea. Creo que es porque estoy grabando. Sí, es verdad. ¿Por qué tocas? ¿Por qué? ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas? ¿Qué te pasa? Te van a expulsar por tocar botones. Te van a expulsar por tocar botones. Adiós, Lolito. ¿Lolito? Lolito. Bueno, adiós amarillo. Que es la realidad quien tocó el botón. La realidad quien tocó el botón, ¿no, Lolito? Yo me voy a desagotear. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver quién van a aparecer aquí. Bota. El negro en Admin. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Voy a decir quién fue. Vamos a preparar a este. ¡Lolito! ¡Lolito! ¿Quién? ¿Quién? ¿Lolito? ¿Quién? Le van a echar, ¿no? Sí. Le echaré a Lolito. Adiós, Lolito. Espero que te guste marcharte. He ganado. He ganado. Mi primer video diciendo importar y que yo gano. Bueno, la verdad... Bueno, pero que hay donde... A ver, a ver. Adiós, Lolito. Me, me, me voy a bailar. Ja, ja, ja. Dan C. A ver si funciona esto. Que esto funciona Roblox. Dan C1. No funciona. Ojalá que funcionase los bailes en Among Us. Imagínate si los personajes bailan en Among Us. Hacen como el Fortnite. Troleándote. Burlándote de que has ganado y ellos no. Está guapísimo, ¿no? Los bailes. Que empiece, que empiece, que empiece. Que empiece. Ya llegaron los 10. A ver, que empiece. No van a dar el empezar. Que estoy harto de las personas que no le dan empezar. Que empiece. Que empiece. Vamos. Yo, que no empieza. Pues yo me empiezo de... ¿Y? A ver. Me voy aquí. Vale. Que empiece. A ver. Voy a decirles que empiece otra vez. ¿Quién me ha robado el color? El color rojo está libre. Ay, no. Ya llegó un rojo. Quiero mi rojo. Que soy el color demonio. Ay, no. Uy, se fue. Se fue el rojo. Ya está. Que me voy a poner... Estas... Estas es... Mi versión de nombre. Que antes era capitán. Que hay personas que se pasan por mí. En serio. Hay personas que se pasan por mí. Entonces... Me puse Francisco. Y... Me pongo la versión demoniaca. De Francisco. Con mi hijito demoniaco. Ja, 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 ja. Chao, que inician. Inician. Que no inician nada. Madre mía. Que nadie inicia. Este video va a ser un desastre. Así que... Voy a decirle al director que lo pause. Esto está privado. Así que voy a decirle al director que pause el video. A ver, a ver. Que empiece. A ver. Voy a preguntarle que empiece. Que empiece. Que empiece ya. Que empiece ya. Eh. Espera. Eso no va a ser el de antes. No. Lo más raro. No, no. Porque soy color verde. Oh. Esta es mi versión. Demoniaco. El demonio verde. Soy el demonio verde. Y me toca impostor. Si soy demonio me toca muchas veces impostor. Ja, ja. Y me toca prueba por favor. Y me toca miralo. Investe. A ver. Es reyna de acuerdo. Pero que gracias al rojo Que toco el botón Voy a preguntar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Es verde oscuro No soy No soy Vale, hacking ¿Qué? Aquí hay hackers Yo también sé hacer versus hackers A ver, voy a salir de la partida Porque yo no quiero hackers Yo ya no uso hackers Pero estaba experimentando un día con los hackers Y yo sé hacer eso Yo sé hacer esos gilipollas Y hay nombres malos Así que voy a salir de ahí Que aquí no quiero palabras malas en mi canal de YouTube ¿What? Porque aquí pone 0 de 10 Si somos 3 Ay, venga, que aquí no funciona 2 de 4, no Voy a hacer de 6 Impostor, Sophie Yo quiero rojo Ay, tengo rojo Yo soy el demonio verde Si, si tiene rojo Yo soy el del versión verde Ay, qué desastre ¡Qué desastre! Así que voy a pausar el video Hasta que me dé una Eh, chicos Mirad con qué me he encontrado Me he encontrado con Tusa Cuando él llegó Será porque Colón Placer Es Tusa Tusa Ahora soy una chica mala La, 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 la A ver, ¿cuándo empieza? Yo se ha desconectado Pero qué problema Si encuentro el servido Servido que funciona Mmm, vale Si este Si este se vuelve loco Me voy a poner El demonio de normal Loco Si este no funciona ¿Sabes lo que hago? Pues me creo la mía Me creo la mía Pastelito ¿Eres tú? ¿Eres tú mi suscriptor? Se fue Fornaire Sería Fortunite Fornait Fornait Sería el inglés Se pronuncia Fornait Es Fornait Impostor.ex Ah, ya empiezan los hackers Ya empiezan los personas Que usan trucos Así que voy a crear la mía Vale, me he creado la mía Si el de antes no funciona Pues este funcionará El que quiera unir al código Se unió Porque si era este Yo voy a jugar Pero al público No al privado Yo voy a jugar al público Y cualquiera se puede unir Solo cuando está conectado Ahora voy a esperar Voy a pausar esto Mientras yo espero Que vengan más Impostores Y más Tripulantes Vale, es que en el mío no se unía a nadie Entonces yo me he unido a otro A ver, es que nadie no Que ningún hacker Que nadie Alguien Que sea Como sea Que hay personas sexuales Que se pasan por mi nombre Así que yo no quiero que me hagan eso Así Si me van a decir Eres sexuales No No Me tenéis Me tenéis Bueno, no voy a decir eso Porque no me ha molestado Vale, me va a pasar un último Voy a decir que me tiene harto Ni tienes harto Tienes harto blanco Mi skin es la de Papá Noel Pero el color rojo Pero el color rojo se me lo tomaron Pero yo voy a comparar a este ¿Alguien vio algo? No 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 Pero él va a ir al quinto chorizo Pero él Le expulso Pero él Le expulso Por Por pesado Yo Todo le votaron Menos el rojo Dios mío Todo le votaron Menos el rojo Y no era el impostor No era el impostor Ya vamos A ver, a ver, a ver Destruye Sebastián A ver, aquí hay dos impostores ¿No? Sí ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Están estando Me dejan bien Para que Parece No En verdad Yo los hago en móvil Por eso se ven un poquito mal A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver Navegación A mi tablet Que no me llegue nadie en la cara Que me mate Porque como en el anterior video Del título de impostor Me asesinaron Cuando yo dije Que no me aparezca nadie en la cara Que no me asesine por escondido Y luego ¡Pam! Me apareció por la cara Y me mató Porque todo lo que digo Se hace regular O sea Todo lo que no quiero O sea Se hace media Dios Todo lo que no quiero Descargar Y el que se llama yo Me da más rollo Ay, qué miedo Es tipo metal Yo, ve, está conmigo Qué miedo Qué miedo Qué miedo A ver, demasiado rápido Intentarlo de nuevo Aceptador Muchas Aceptado Muchas gracias Voy a mirar el mapa A ver ¿Dónde voy? La electricidad Y aquí Los impostores Les gustan estar aquí Porque es un sitio Muy chulo Y es más fácil De matar personas Motor superior Yope Abandono la patria Vale Madra Alguien mató a rojo Hoy es mi primer video Más largo Que he hecho en mi vida Está muerto Mi color Perferido Está muerto Mi color Perferido Qué mal Sabía fresas A ver si se van a leer Sabían Fresas Sabían fresas La verdad Es que Hará muy rico Espera Toma Es el impostor Creo Es el impostor Creo No hay que confiar En persona Yo me culpo Espera Creo que yo Es el impostor Porque Cuando estaba Con el Me quedé a matar Y de repente Llevo personas A duro En el sitio Yo voy a culparle A yo Y me culpo A mi De raro No me gustan las personas Que me culpan A mi Ni solo porque Está delante del cuerpo Y mira Mira Estaba Estaba en cerca de cosas Y no lo sacaba Y no lo sacaba Alegando Cuando Alegro cosas Me complica Porque Lo Lo hago Y Siempre lo hago mal Y luego dicen Que estoy fingiendo Y me Tiran Para el quinto chorizo O como dice Fernan No se Que No se Que Pero Decía eso Me contó En vivo Pero no se No se Quien es Estoy conectando esto A ver Yo no me falta Una tarea Así que No quiero que nadie Me mate Por favor Impostor Deseo que no me mates Los deseos Lo conceden Todo Bueno No todos No todo Como Quiero ser El más poderoso Del mundo Eso no te van a conceder A madre Toma Sé que aquí No me van a matar Porque aquí Hay Otra persona Con solo hacer esto Ya completó Toda mi tarea Ahí ya está Y ahora Lo único que hay que hacer Esto es ¿Tienes el impostor O esconderse? Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Bien Mi versión Papá Noel Tiene que llevar Color rojo Mi color Preferido Es el rojo Que sabe a fresas A ver A ver Chao Chicos Adiós Adiós Me toma Cómica Se fue Vale Ya se fue Oh Yo sé El que maneja Esto Es el que maneja Ahora la sala Significa que Ahora Debo preocuparme Debo preocuparme A esperar Si viene Porque Me da Complicado Me da Complicated Easy 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 Esto está muy fácil Lo de Escudir que no es el impostor Pero lo de más fácil Es matar personas También Bien No Esto Comics Mi tablet Oh Oh No 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 Odio que me hagan eso Así que Odio que me hagan eso Adiós 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 Aurelio Expulsado 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 Aurelio Expulsado Por pesado A ver Pero a mis suscriptores Nunca les haría Nunca les haría eso La verdad Nunca les haría eso A mis suscriptores Pero si me insultan Pero si me insultan Lo que les diré con razón Por favor No me molestes Que Por favor No me molestes Moléstate a otro Yo no soy para pelear Soy un buen niño Y no soy de Eso De decir palabrotas Tampoco Así que Si estás en mi canal Solo para molestarme Entonces Vete Le diré Vete de mi canal Entonces Si tú quieres No solo Suscribete a mi canal Para insultarme Eso le diré Vale Mataron A naranja Vale Mataron A naranja Yo Mataron A patata frita Que sabe a rica Me encanta Las patatas fritas Mataron A rap Monsta Que era Viva 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 El rey Viva El rey Que nombre tan raro No había nadie A ver Voy a usar Trucos sucios Es Es Nessa Es Nessa Chicos Es Nessa Yo no vi Es Nessa Nessa Ok Dicen todos Ok A votarla A votarla A votarla A votarla Vamos 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 Matarla Matarla Y si es Imagínate Rocio Le voto A Octavio No A ver Si se va Se ha ido No era Lipostor Yo voy A quitar La votación Voy a hackearlo Bueno Voy a modearlo No hackearlo Porque yo no soy hacker Eso no son hacks Que me Que me sigue Octavio O no A ver Si le veo salir Por ahí Naruto Uh Pues aquí se fue Naruto Ro A ver A ver Donde se va Voy a seguirle Que no me mate Voy a seguirle Happy birthday Oh No 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 To No No Me cae bien Rocio ¿Eh? Photo Creo que si el gris Es el gris O negro No se que color es Yo os enseñare Como Como Usar Esos Trucos Que estoy haciendo ahora, no sé, a ver, sí, sí, tengo una aplicación que se llama Happy Mod, que es para, os explicaré cómo descargarlo y cómo usar mods en todos los juegos, pero no son hackers, pues si era hacker, pues muy mal amigo, tendrías que, pues los hackers que son muy malos, pero estos mods no los uso solo para fechoría, yo los uso para cosas importantes, no para fechoría, porque en los juegos siempre se burlan de mí y todo eso, y entonces yo, yo descargo los mods para disfrutar de ellos, no solo para hacer fechoría, decir tonto, jaja, te voy a ganar, te voy a ganar el espanol y te burlan de ti, yo no soy de esos, a ver, electricidad, este es el video más largo que he hecho en mi vida, morado, creo que ya sé quién, oh, ay, no, 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 lo hackeé, no, lo he hackeado, no, lo hackeé, y por qué, que lo hackeé, yo no quería que hackee algo, bueno, no, yo sí que lo quería, porque yo no quería que me echen, porque yo me enfado mucho cuando me echan fuera, tengo una idea, voy a hacer a las puertas de la cafetería, todas las puertas, clóset door, ay madre, cafetería, vale, esa es la puerta de la cafetería, y pam, aquí es cuando se termina todo, es yo el color verde, verde, oscuro, me cae mal y ni siquiera habla, ¿qué poneir? no habla y me sigue que a veces, no habla y me está votando a mí, voy a poner, no habla y me sigue a veces, porque los impuestos son los que no hablan y él no vota, porque si no votamos, ya va a liberar doraga, no sé qué se dice, que ya estamos muertos, así que, en fin, a ver quién es el impuesto, verde o gris, verde o otaku, yo otaku, era otaku, traidores, traidores, ah, ya lo pusieron privado, vale, ya lo pusieron privado, este es el fin de video, espero que os guste y que veáis más videos míos, y que os disfrutéis más de mis videos, vale, adiós.